Por supuesto, y ojalá se terminen también los centros de menores, que los usan como escudo, aparte de para enriquecerse, pues también los usan como escudo y en esos centros de menores ocurren cosas dentro que no son muy agradables, ni para los niños ni para los padres. Ojalá se termine todo esto ya de una vez. Esto es generalizado, eso es en todo el mundo, es fuera de España, es aquí en España, hay otros muchos bar España, como por ejemplo este año pasado se localizó también en Tarragona, hubo un caso que era el mismo caso que el bar España, que también disfrazaban a los niños, les ponían sus disfraces, pero claro, cayeron los cuatro lacayos que digo yo, o sea, los peces gordos nunca caen, siempre caen, o sea, esto no va a quedar así y esto no va a parar. Ellos hacen ver como que eso ha sido, que el marido ha matado a la mujer. Alicia Martínez era la enfermera que cuando violaban a los niños era la que los curaba, la que los cosía cuando les hacían los desgarros, entonces esta mujer se quiso salir de la trama porque vio que eso era demasiado fuerte, ella no lo podía soportar y estaba vinculada con un juez, tenía de pareja sentimental a un juez de la trama, entonces en cuanto él notó que ella se quería ir, que se quería salir, eso se decidió, como yo digo siempre, en la mesa redonda del caso Bar España, por supuesto siempre con la jueza presente, y decidieron quitársela del medio. Quien quiera salir de la trama tiene que salir muerto. La señora resulta que apareció su coche en Vinaroz y ella apareció en el mar en Peñíscola. De autopsias no sé nada, pero que lo que sí se habló es que era imposible que si la hubieran tirado, por ejemplo, en Vinaroz hubiera aparecido en Peñíscola. Eso quiere decir que el coche lo dejarían allí, encontraron varios enseres por el camino y bueno, ya se las apañaron para dejarla en Peñíscola en la playa como fuera y que la encontraran así. Bueno, en el pueblo no lo suelo hablar con la gente porque tiene miedo de hablar de esas cosas, no habla. Tiene que ser una decidida y hablar con cualquier persona que tenga la suficiente fortaleza para querer hablar del tema. Pero yo de eso no hablo en el pueblo del tema porque nadie quiere hablar. ¿Hay miedo en aquella zona, en la zona donde tú vives, para hablar sobre este tema? Hay mucho miedo porque se han recibido muchos anónimos diciendo de gente que, claro, no quiere decir su nombre, por miedo. Y sin embargo, todo el pueblo sabe lo que está ocurriendo. Se esconden porque tienen miedo, porque ya han habido bastantes muertes y, claro, ya se sabe que no hay que pensar mucho para saber de dónde salen las muertes. Y hay de todo, hay políticos, hay médicos, hay guardias civiles, hay jueces, hay fiscales, hay de todo un poco. Hay nombrada una jueza que es la fundamental de todo el caso. Es la que falsifica documentos, es la que se sienta en una mesa frente a otros de la mafia, es quien decide a quién se quita de en medio y a quién no. La que acude cuando hay algún cadáver, la primera que acude es ella y la que habla con la prensa es ella. O sea, esa jueza es la fundamental de todo el caso. Sí, 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 claro, que fue el chico que trabajaba para ellos, que menudeaba con droga y, bueno, se salió de la droga y el chico quiso contar todo lo que allí pasaba. O sea, eso está también en Internet, en Google se puede buscar perfectamente y está en la página Despertares, en uno de los últimos comentarios, está el chico este declarando. Y ahí fue donde yo descubrí la muerte de mis amigos. Un cuadro civil entró en un bar a tomarse un café a las ocho y media. Al mismo tiempo recibió una llamada y dijo volver, que había recibido una llamada muy grave y, bueno, pasadas unas horas volvió al bar. Según unos cuantos testigos, tenía la cara desencajada y la expresión propia del horror que había presenciado. Le preguntaron sobre lo ocurrido. Le costaba articular palabra. Poco a poco fue contando el espectáculo del horror. Contó que a la entrada al chalet de la familia Flos se encontró con el cuerpo del niño en el jardín, con la cabeza separada del cuerpo. Que el marido estaba muerto en el sofá y pudo ver que al marido le habían disparado un tiro que le había entrado por la espalda a la altura del homoplato. Que su mujer estaba atada por las manos y los pies a las cuatro esquinas de la cama, con cables de la luz y un tiro en la frente. Siguió contando el guardia civil que estando en el lugar de los hechos, luego la señora jueza, famosa de la trama del juzgado número 2 de Vinarod, para proceder al levantamiento de los cadáveres. ¿Cómo no? Tenía que estar ella allí. Claro, que también llegó el enterrador de Peñíscola, que al mismo tiempo es policía local. Pasado un tiempo el guardia civil habló con el enterrador y le confirmó los relatados. Por mi parte tengo la confirmación de lo ocurrido en la escena del triple crimen. Cualquier criminólogo o cualquier persona normal, y empleando la lógica, se puede entender que Manolo Flos no pudo suicidarse pegándose un tiro en la espalda y a la altura del homoplato. Bueno, pues yo nada más, yo solo deseo que esto salga a la luz, que se haga justicia, que ya llevamos muchos años luchando contra esto, que esto no puede seguir así. Yo sé que esto se sigue haciendo en otros sitios, que hay muchos bares de España, que los niños no se tocan y que debemos seguir luchando porque todo esto termine.